Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión vespertina de 4RD Noticias. Les acompañamos Suleyma García, el lenguaje de señas y Yumil Kakarán. De inmediato damos paso a los titulares. El 9-1-1 se expande al sur. El presidente Danilo Medina dejará en marcha el sistema de emergencias en Barahona. El presidente Medina vuelve por tercera ocasión a Sabana Grande de Boyá. Titulará y financiará a agricultores. Recientes lluvias mejoran producción de agua potable para el Gran Santo Domingo. El FEDA entrega fondos a asociaciones de pescadores. Gobierno invierte más de 3.000 millones de pesos en circuitos de electricidad en Jaina y San Cristóbal. Extienden plazo de renovación de Marbete. Los detalles en minutos. El gobierno, a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, hizo entrega de un cheque a título de donación de más de 2 millones de pesos a la Asociación de Pescadores, ya que abajo, en el distrito Caimito Jánico, provincia de Santiago. Estos fondos serán destinados a la compra de un camión refrigerado que los criadores de tilapias y carpas de la zona le solicitaron al presidente Medina en su visita número 203. También los pescadores asociados en el Concilio Evangélico de la Asamblea de Dios, con un monto no reembolsable de más de 2 millones de pesos para la compra de un camión refrigerador. El presidente Danilo Medina democratizó la propiedad, reactivó la producción agrícola en beneficio de pequeños agropecuarios organizados, en 13 asociaciones de 19 comunidades de la provincia de Monte Plata. Veamos. En la visita sorpresa 275, el presidente Danilo Medina conoció la propuesta para desarrollar la producción agrícola en varios asentamientos campesinos del municipio Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata. El proyecto beneficia a 423 productores organizados en la Asociación de Agricultores Agrícola Campo Verde, con una carga familiar de 1.800 miembros. De manera directa beneficia a 5.500 familias. Los productores y comunitarios realizaron solicitudes, las cuales fueron aprobadas por el presidente Danilo Medina. También le vamos a apoyar en el financiamiento de las 3.000 tareas que el director del IAD anunció que necesita un financiamiento para ponerla a producir. El gobierno lo quiere apoyar. Pero hay muchos vivos que tan pronto se vuelen que un proyecto se le va a entregar a los legítimos propietarios porque le corresponde por el tiempo que tienen trabajando. Entonces se meten también para alegar que tienen 10, 15, 20 años que le den tierra. Ramón, que fue el que me trajo, me pidió que viniera aquí a eso. La Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado trabajará con la solicitud de los títulos de solares. Las mujeres que se dediquen a la repostería recibirán apoyo porque se les construirá una panadería. Se le va a prestar 12 millones y los restantes 19 el Estado lo va a donar. Y para todas las asociaciones también el ministro administrativo de la presidencia le va a entregar el camión y el tractor de manera gratuita. La visita sorpresa 275 beneficia al Distrito Municipal de Gonzalo y las comunidades de Cabeza de Toro, Mataseco, Los Malucos, Los Jiménez, Río Abajo, Piedra Huecas, Los Melia, Batey Nuevo, Tío Filín, Batey Cojoval, entre otras comunidades con un estimado de 32,000 habitantes. El miércoles a las 10 de la mañana regresa la Comisión de Seguimiento a las visitas sorpresa. El presidente Danilo Medina entregó 769 títulos de propiedad definitivos en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Esta es la tercera entrega de títulos que realiza el jefe del Estado en la provincia, lo que significa que se trabaja para alcanzar la meta fijada por el presidente cuando empezó su mandato. Le está entregando a ustedes, parceleros y parceleras, es la llave del progreso. Esa llave que ustedes necesitan para seguir trabajando no solo con el gobierno, sino con el apoyo de todo un sector privado, porque ustedes a partir de hoy pueden buscar financiamiento donde ustedes entiendan conveniente y pueden usarlo de garantía para que puedan reinvertir en sus fincas, en sus parcelas y en sus casas o ponerlo a generar ingresos a partir de una pequeña y mediana empresa. En la reunión de la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte, se destacan los avances alcanzados en el manejo y ordenamiento de esa región. Este año se informó además de los objetivos a cumplir en el 2020. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, adelantó que para el próximo año, con los fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo, se reforestarán 24.000 tareas de bosque y otras 20.000 tareas con plantas de café y macadamia. Las precipitaciones que de forma esporádica han caído sobre las cuencas hídricas que alimentan los sistemas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo-Cas en los últimos días, han contribuido a mejorar la producción de agua potable diaria en la reciente semana para el Gran Santo Domingo. La entidad informó que el sistema Jaina opera a plena capacidad y los niveles en el Deadway están en 62 centímetros, lo que les permite operar con cierta eficiencia, por lo que el suministro de agua potable ha mejorado en sectores de los municipios, Los Alcarrizos y Pedro Brán, en los Girasoles y Arroyo Hondo III del Distrito Nacional y en el Distrito Municipal Pantoja. El Ministerio de Medio Ambiente entregó un moderno autobús, varias motocicletas y equipos especiales de protección personal a las diferentes brigadas de bomberos forestales de la institución a fin de que puedan brindar un servicio con mayor protección y seguridad. ¿Qué es lo que hemos querido con esto? Es tenerle los medios necesarios para que ustedes realmente sufran menos en esos momentos difíciles que vienen cada año. Y hemos decidido comprar estos equipos, que esto es una representación, pero que es para todos los bomberos forestales que hay en el país. Todos sabemos que el próximo año, a partir de febrero, empieza la temporada de incendios y el ministro ha dispuesto la compra de herramientas y equipos básicos a fin de que nosotros podamos dar la respuesta a los incendios en la medida que van a aparecer. Y la idea es que con este equipo nos sentamos más protegidos, y de hecho es así. Y eso aumenta la capacidad de respuesta del personal, pues cuando se sienten protegidos, cuando se sienten a salvo, digamos, en sus labores, hace que rindan mucho más. En otro tema, la empresa distribuidora de energía Edesur informó sobre la inversión de más de 3 mil millones de pesos en los últimos dos años para mejorar la calidad de vida de los residentes de unas 30 comunidades y sectores de Jaina y San Cristóbal. La empresa eléctrica avanza en la realización de otros proyectos, que incluyen unos seis circuitos de todo el casco urbano del municipio cabecera de esta provincia, con los cuales garantizan que a mediados del 2020, la provincia sureña tendrá luz 24 horas. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Asociación de Industrias de la República Dominicana abrieron la segunda convocatoria pública para la presentación de proyectos del programa de Encadenamiento Productivo Digital. El objetivo de la convocatoria es recibir proyectos que ayuden a transformar el uso que las MIPIMES dan a las tecnologías para vender más, mejorar procesos y reducir costos, y así conectarse a grandes empresas, tractoras a través del uso de herramientas de base tecnológica. La iniciativa se enmarca en el programa República Digital, específicamente en el eje de productividad y empleo, el cual busca ayudar a las empresas a elevar su productividad, generar empleos y elevar la rentabilidad de las mismas. La República Dominicana cerrará este año por encima de los 10 mil millones de dólares en términos de las exportaciones. Esto significa un crecimiento superior a lo que se estableció en la región, que fue de un 8.5%. Y en términos de la inversión extranjera directa, precisamente nosotros venimos con un comportamiento bastante adecuado en términos de lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, y este año vamos a sobrepasar el promedio de los últimos 10 años, que ha sido 2.500 millones de dólares. Es decir, que con los esfuerzos que hemos hecho en términos de todas las instituciones que estamos en el Consejo Nacional de Competitividad, en la Mesa de Desarrollo Productivo, hemos tenido un desempeño bastante importante en los renglones que son los mandatos del CIRD, que es exportación y atracción de inversión extranjera. A menos de una semana para el vencimiento del plazo otorgado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRANT para la obtención de permiso de circulación de transporte de cargas en Navidad y Año Nuevo, el organismo llamó a todas las empresas, propietarios y conductores de vehículos pesados a realizar su solicitud antes del 20 de diciembre. Las compañías interesadas en transportar mercancías perecederas y otros tipos de productos en las fechas anunciadas por el INTRANT deben justificar la circulación de vehículos pesados mediante el permiso que debe ser obtenido y pagado exclusivamente en línea siguiendo las instrucciones disponibles en la página web del organismo www.intrant.go.v.d La Dirección General de Impuestos Internos extendió el plazo de renovación del Marbetes sin recargo hasta el próximo 31 de diciembre en las oficinas de las entidades financieras, mientras que las oficinas de la DGI solo ofrecerán servicio hasta el 30 de diciembre a partir del 2 de enero de 2020. Se empezarán a cobrar los 2.000 pesos de recargo adicional al monto del Marbetes o etiqueta adhesiva con secuencia numérica que representa el mecanismo de control del pago del impuesto de circulación de vehículos a primeras horas de la mañana de hoy 1.159.099 unidades de vehículos ya había renovado su Marbetes de un parque hábil para renovar de 1.374.321 unidades para un 84.3%. Continuando con las informaciones, el Sistema Nacional de Atención, Emergencias y Seguridad 911 llegará hoy a la provincia de Aragona como parte de la expansión anunciada por el presidente Danilo Medina en junio pasado con ocasión del quinto aniversario del servicio. Más de 409.000 personas se verán beneficiadas con la ampliación del 911 a esta provincia del sur del país, alcanzando una cobertura del 83% de la población nacional, cerca de 8.5 millones de dominicanos. Mantener el Sistema Nacional de Atención, Emergencias y Seguridad 911 como el servicio público más reconocido a nivel nacional e internacional es una de las metas fijadas por el gobierno para el 2020, así lo afirmó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Ellos evidencian en las noticias y opiniones tanto en los medios de comunicación como en redes sociales que manifiestan la satisfacción de los usuarios con el sistema. Para los que no lo han leído, destaco únicamente la opinión de un viceministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos quien valoró recientemente de manera muy positiva al 911 dominicano. entre otros aportes destacó que definitivamente ha contribuido a disminuir la criminalidad y la delincuencia en el país. El gobierno tiene programado entregar varios centros de salud en el año 2020. Entre estos se encuentran el Padre Villini, el Engombe y el Hospital Musa de San Pedro de Macorís. Quiero que este hospital también se termine, no solamente sino también el Hospital Padre Villini, que es un hospital también que está intervenido. Nosotros quisiéramos que se concluyera en el mejor tiempo posible. Hay que decir también que el Hospital de Engombe es un hospital que va a ser inaugurado también el primer trimestre del próximo año y el Hospital Musa de San Pedro de Macorís también esperemos que en los primeros meses del próximo año también se han entregado. Pero sí, creo que es importante, porque eso ha sido un compromiso de gobierno, la conclusión de este hospital que tanta falta nos hace en la zona norte del país. Como parte del Corredor Aéreo de la Salud, programado a través del Departamento Aeroportuario, el gobierno entregó los recursos necesarios para la instalación de un moderno sistema de luces aeronáuticas para el helipuerto del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina Cedima. Las luces son un sistema seguro, muy profesional, y entonces eso le facilitaría las operaciones de emergencia a ese gran hospital del país. Extraordinario aporte, muy significativo, que más a menos, como bien que dice, está llamado a salvar vidas. No solamente va a contribuir a salvar vidas de personas que puedan tener un accidente, sino también sabemos que los problemas cardiovasculares, como infarto, accidente cerebrovaculare, el tiempo es vital. Si un paciente que tiene un infarto, que tiene un accidente cerebrovaculare, la primera media hora es crítica para poder conservar su vida. Yo creo que precisamente con este gran aporte que ustedes nos han hecho, están haciendo una contribución a salvar vidas. Al 2020, la población estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mayor de 21 años de edad, estará afiliada al régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud. Así lo dio a conocer la directora de la entidad, Mercedes Rodríguez. También hicimos acuerdo con la Universidad Autónoma a fin de que los estudiantes que entran a la universidad y que vienen de pobreza, pero ya por su edad no pueden tener el seguro de sus padres, tengan el seguro subsidiado de salud. El director del Servicio Nacional de Salud sostuvo que el gobierno tiene como meta la reducción de las muertes neonatales y materno-infantiles para el próximo año, por lo que ya están enfocados en diversos programas dirigidos a disminuir estas estadísticas que por décadas se mantenían incrementándose en el país. Si sigue bien, sigue siendo un reto importante, pero ha sido uno de los principales logros porque por primera vez en muchos años el país retrocede en términos de mortalidad, en cantidad de muertos, tanto de mujeres como de niños. Es decir, hemos tenido un avance en ese indicador. En otro orden, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, felicitó a la representación de la zona metropolitana por ser la de mayores triunfos dorados en los Juegos Deportivos Escolares, seguido de la sexta zona y sede Monte Plata. Los próximos Juegos Nacionales Escolares que se desarrollarán en el año 2021 tendrán como sede la provincia de Santiago de los 30 Caballeros. Y encaminaremos todo nuestro esfuerzo para que en el año 2023 recaiga en la provincia Hermanas Mirabal. La noche larga de los museos versión invierno se celebró el pasado sábado 14 de diciembre con una jornada que inició a las 10 de la mañana en la que cientos de personas visitaron libre de pago los emblemáticos sitios históricos de la ciudad colonial de Santo Domingo. Durante el día se ofreció un programa de conciertos, presentaciones teatrales, conferencias, exposición y venta de artesanía y artes plásticas. La actividad es organizada por el Ministerio de Cultura con el apoyo del Ministerio de Turismo, el Grupo Corripio, Banco de Reservas, Cervecería Nacional Dominicana y otras empresas. Al participar en el programa Cita Cultural que se transmite por este canal 4RD, Salvador Vergés, artista visual y Armando González, director del Ballet Nacional Dominicano, invitaron al público en general a la celebración del espectáculo Navidad en Bellas Artes. Ha querido, Feli, en esta Navidad retomar un poco la manera de poderle dar al público dominicano arte gratuito en todas sus manifestaciones. Y de alguna manera, esto, bueno, nada, ahí nos reunimos, coro de niño infantil, coro de adulto, el coro nacional, el Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Contemporánea de Danza, el Ballet Nacional Dominicano y hasta un grupo recién que está dando toda la, 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 un, un súper talento que ha presentado en God Talent, que es Ópera, ¿vale? Sí. Que dirige Erick Guzmán con alumnos regresados de la Escuela Nacional de Danza y algunos miembros ya que todavía están en la escuela. O sea, van, va a haber de todo. Y la idea era que esto sucediera de manera gratuita para el público. Y es importante puntualizar de que, o sea, aparte de que es 19, 20 y 21, decir que es jueves, viernes y sábado. Que la gente retiene, la gente retiene más fácil los nombres. Eso va a ser en la fachada principal, la fachada para que sea todavía mucho más abierto y entonces los parqueos y toda esa plaza frontal de la, digamos, la fachada norte de Bellas Artes, que es la entrada principal, todo eso se va a convertir en un gran teatro porque se pondrán asientos y un gran escenario con estas columnas de fondo como parte de la escenografía. Hasta aquí las informaciones. Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes, Zulema García, en lenguaje de señas, y Yomilka Karan. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación y tengan un feliz resto de la tarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.